Sato Tengo ganas de volverte a ver De mirar tu linda cara y besar tu piel No me explico como pudo ser Que ese amor que fue tan grande se volvió a caer Nunca creas lo que hablan de mi Separarnos quieren a los dos Escucha la voz del corazón Que ahora pide a gritos este amor Me besa ya por favor Mi pecho muere de dolor No restimes más a tu corazón En mi cuerpo busca tu calor Música Tengo ganas de volverte a ver De mirar tu linda cara y besar tu piel No me explico como pudo ser Que ese amor que fue tan grande se volvió a caer Nunca creas lo que hablan de mi Separarnos Separarnos quieren a los dos Escucha la voz del corazón Que ahora pide a gritos este amor Música Regresa ya por favor Que mi pecho muere de dolor Que mi pecho muere de dolor No restimes más a tu corazón Que mi cuerpo busca tu calor Regresa ya por favor Y mi pecho muere de dolor No lastimes más a tu corazón Y mi cuerpo busca tu calor